Cuando lo ejecutaron, él llevaba encima 16 millones de dólares para realizar los pagos una mercadería. La gente que le dispararon tenían en cuenta que él cargaba ese dinero por eso lo estaban siguiendo reveló la fuente. Además, a él le pusieron un retén, que es cuando numerosos vehículos se le atraviesan en la carretera para obligarlo a detenerse, pero cuando se percató no paró, sino que corrió me preguntó, ¿cómo es que sabe todo lo mencionado la fuente? Debió ser alguien que conoció al Sakai que se encontraba enterado de todos sus movimientos. El que iba con él, que ha podido socorrer la vida, aunque además le dispararon, lo vio bajarse del carro y correr, sospecho que para resguardar el dinero contó la fuente. Añadió, ¿quién mejor que un artista para mover dinero? A los cantantes nadie les pide, ni les pregunta nada, conozco a varios que vienen en teoría a cantar, pero de todos modos vienen a lavar dinero o a ingresar mercadería. Luego dicen me pagaron un millón por cantar, pero mentira esto está bastante fuerte porque esta fuente no solo implica al Sakai sino que además a otros cantantes que viajan para lavar el dinero. El Sakai no cantaba bien, ni era tan popular, no trabajaba y tenía 18 hijos, ¿cómo los mantenía? Él era parte del negocio no hay otra explicación finalizó la fuente. En este momento salta la pregunta al aire, signo de interrogación abierta, ¿quiénes van a ser todos esos artistas de quienes habla la fuente en la revista? A partir de esta colaboración pondré mi nombre, debido a que en las últimas semanas donde trato el tema de la trata de personas, se me ha acusado de cobarde y de que el nombre es ficticio. El nombre de Andy Novel F. es verdadero y está comprobado en el registro civil. ¿Nombre que tiene mi hijo? La detención de Héctor Beltrán Leiva. Líder del cártel del Pacífico Sur, Beltrán Leiva. Se fue dando como reguero de pólvora la tarde de ayer a través de las redes sociales, los indicios marcaban Morelos. Luego Querétaro, al final San Miguel de Allende, Guanajuato. Adverticemento trascendente de la detención de ese capo por el cual se ofrecía 5 millones de dólares en Estados Unidos y 30 millones en México de recompensa a quienes dieran informes sobre su paradero va más allá de la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia de la Defensa Nacional. El H subió al poder de la organización criminal establecida como base de operaciones en el estado de Morelos, con el abatimiento del principal líder de los Beltrán Leiva, Arturo alias el Jefe de Jefes, el Barbas, el Botas en diciembre del 2009. Este criminal tuvo desencuentros con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio, principales operadores y lugartenientes de Arturo. Los desencuentros entre los lugartenientes, con el último de los Beltrán Leiva. De acuerdo a la información filtrada por la División de Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad, tuvo dos episodios cruciales que terminaron de hundir a la organización criminal que también fue denominado en sus años de mayor plenitud como Cártel de Sonora. El primer desencuentro fue la designación inmediata de Héctor al mando de la organización criminal un día después de la muerte de su hermano Arturo, 16 de diciembre 2009, quien de inmediato le cambió el nombre a la asociación delictiva que bautizó como Cártel del Pacífico Sur, nombre que representaba una afrenta directa contra los incondicionales de la familia Beltrán Leiva debido a que consideraron que la detención Alfredo, el mochomo el 20 de enero 2008 fue una traición de los integrantes del Cártel del Pacífico, que era encabezado en ese momento por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. El segundo desencuentro, es la supuesta tendencia homosexual del H, que de acuerdo con las investigaciones que en su momento realizaron personas allegadas al entonces titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, determinó que fue quien mandó matar al cantante de música grupera, Sergio Vega, el SACA. De acuerdo con la información filtrada, Héctor Beltrán Leiva tenía una relación sentimental con el cantante grupero, quien le cantó a otro líder criminal en un concierto privado y por celos fue ejecutado cuando manejaba por la carretera internacional México-Nogales a bordo de un autocadillac rojo el 26 de junio del 2010 por órdenes del líder de los Beltrán Leiva. Aclaremos que estas son parte de los expedientes que tienen en su poder algunas áreas de la Comisión Nacional de Seguridad en sus archivos, parte de las verdades que nunca saldrán a la luz pública. ¿Qué tiene que ver el H con igual, guerrero? Mucho. Con la separación de la Barbie y el Indio se rompió la estructura criminal de los Beltrán Leiva. Lo que generó diversas escisiones como Guerreros Unidos, Los Pelones, Los Rojos, La Mano con Ojos, La Barredora, El Comando del Diablo, entre otras organizaciones delictivas que actualmente operan en todo el estado, principalmente en la zona de Iguala, Teloloapan, Argelia y Ciudad Altamirano. Incluso el propio gobernador del estado Ángel Aguirre, lo reconoció al aire ante la conductora Adela Micha en la estación de radio imagen informativa que Guerreros Unidos, Los Pelones, Los Rojos y más organizaciones están metidos en la normal de Ayotzinapa, Neiguala, por eso los hechos violentos de las últimas semanas. Es un hecho que sin pensarlo ni planearlo, Héctor Beltrán Leiva, fue quien impulsó una escalada de violencia que tiene en vilo al estado de Guerrero y parte del estado de México donde se refugiaron los lugartenientes y sicarios que formaron sus propias organizaciones con lo aprendido en años de uno de los carteles más importantes del país. El tema principal de sus letras eran el amor, el peligro y el narcotráfico. Su vida giró en torno a la frontera. Su adicción a la cocaína lo mantuvo dos años fuera de los escenarios. Ahora el cantante mexicano de música norteña Sergio Vega fue acribillado por un grupo armado mientras manejaba su Cadillac Rojo por la carretera México-Nogales. Desde que escuchó la historia de un temido guerrero Zulu, en África, un hombre llamado Saka, que no le tenía miedo a nada y siempre iba al frente, se sintió tan identificado que se hizo llamar el Saka de la música norteña. La semana pasada el rumor de su muerte hizo eco en el norte del país. El cantante desmintió el deceso pero dejó entrever preocupación en sus declaraciones. Yo, que navego temas muy fuertes, muchos corridos, tengo temorcito y hay que encomendarse a Dios, dijo el sonorense. Aún así Sergio no tenía miedo, aseguró a el país su representante, Ana Luisa Gómez, quien detalló que el cantante no había recibido amenazas ni tenía deudas con el narcotráfico. La prueba es que iba sin escolta y sin armas, conduciendo su Cadillac. Ya hacía tiempo que no se centraba en los corridos, su repertorio era de canciones de amor. No creo que se trate de un ajuste de cuentas, es uno más de los miles de mexicanos que están muriendo por culpa del narcotráfico, resaltó. Según los reportes policíacos de la Subprocuraduría de Justicia en la zona, el cantante manejaba un Cadillac rojo, con placas BIM 1329, del estado de Sonora, sobre la carretera internacional México-Nogales, 15, cuando un grupo armado, que lo iba siguiendo, lo interceptó poco antes de llegar a la caseta de cobro del poblado de San Miguel y lanzó 30 disparos en contra de él, de los cuales 6, impactaron en su cuerpo. El cantante viajaba al poblado Aluey, en el municipio de Angostura, donde sus músicos lo esperaban, ya que tendrían una presentación, en el marco de las fiestas tradicionales de ese lugar. El homicidio del originario de Hornos, Sonora, se registró alrededor de las 21 a 30 horas del sábado. El intérprete, quien alcanzó fama por temas como Siluetas de Cristal, el huérfano Alasán y un gato en la oscuridad, reconoció en vida haber tenido 18 hijos. Durante su prolífica carrera en el mundo de la música norteña editó más de 14 álbumes. En 2004 el músico se retiró durante dos años de los escenarios debido a problemas con el alcohol y su adicción a la cocaína, que lo tuvieron al borde de la muerte.